Oh, huele como a algo tostado. ¿Sí? No logro saber qué. Es un toque. Ya, ¿qué? No pongáis eso sí. No, obvio que iba ahí. Hey, guys. Hoy día me enteré que la Caro no conoce el mercado. ¿Por qué no conoce el mercado? Ups. ¿Cosas que pasan? Sí. Viendo tan cerca. No, pero igual ha ido. Sí, puede ir. Ah, no, sí ha ido. A una marisquería. A una marisquería y comí papas fritas. A una marisquería y comí papas fritas. No te juzgo por eso porque papas fritas son papas fritas. Papas fritas son papas fritas. Sí. Este es el Block 336 y comienza acá, en un asesor. Oh, subió. ¿Por qué subió? Ya, tu impresión es caro. Espérate que para salir para el Block tenés que poner este lente. ¿Estoy bien ahí? Estoy súper bien. ¿Seguro? Sí. Estamos... la joya del Pacífico. ¿Qué te pediste? Pedí reineta frita con papas mayo y ensalada chile. ¿Y qué tal? No puedo más. Que puedo más. Vale, gracias. Chau. Chau. ¿Qué tal la experiencia del mercado? ¿Te gustó, no? ¿Qué te gustó más? Que fuese así un plato Gigante Sí, debo decir que La Juega del Pacífico está dando platos así enormes Sí ¿Y qué no te gustó? ¿Qué no me gustó? El piscosa verde cortesía ¿El piscosa verde cortesía era un chiste en realidad? Sí, era malito En las 3B ¿En las 3B? Sí, 3B O sea, pero ¿cuál B? ¿Hay muchas B? Bueno, bonito y barato ¿Qué era bueno, bonito y barato? ¿No te gustó el olor? El olor a marisco A marisco Bueno, a mí me gusta esa parte porque me recuerda al paraíso El diondito El diondito, pescado, miau, todo junto Rigo, bacán, es como estar en casa Ahí fuimos al mosqueto Mosqueto, sí ¿Desde cuándo conocí al mosqueto? Desde que vivo en Santiago Centro, hace como 4 años Antes iba mucho al mosqueto Muy rico Pero ese es las 2B ¿Es bueno y bonito? Sí, no es barato No, no es barato No es barato Así de frambuesa Pedí la torta 3 Leches con frambuesa Muy bueno Ella pedió el... ¿Cómo se llama lo que te dice? El brownie con helado El brownie con helado de vainilla Bien, no es mi preferido Pero hay gente que le gusta Como ella Empezó bien en septiembre Sintiembre siempre es un mes que me pone contento Pero a la vez Me pone un poco nostálgico Me encanta, me encanta que haya tanta fiesta Y este año se viene recargado Me pone nostálgico porque también es como un mes súper familiar La fiesta del 18 Y el mes en total es una fiesta como... Me llama la raíz de la familia Entonces estoy muy, muy, muy entusiasmado Por lo demás Lo que sí no me tiene tan entusiasmado Y me tiene un poco... Los ritmos de publicación que he tenido últimamente Y no sé La calidad de mis vlogs No estoy satisfecho Quiero hacer más cosas Pero... Como que los 336 episodios que ya llevo en la espalda Me están pesando un poco Y quiero hacer cosas Tengo ideas Pero... Escucha... No... No he dedicado tanto tiempo En realidad Así que... Aprovechando Que estoy agarrando el ritmo De las publicaciones Les gustaría ver En un vlog de sauce ¿Qué le falta al vlog de sauce? Estaba mirando para atrás Y claro No hago... No hago mucho timelapse Antes hacía más timelapse Antes hacía los vlogs un poco más cortos Déjenme sus preguntas Si es que las tienen Por favor déjenme sus recomendaciones De lo que debería volver Innovar O cosas que no han visto En un vlog de sauce Que les gustaría ver Este fue el vlog 336 Un vlog de sauce Y nos veremos En la siguiente entrega Hasta la... No, hasta el miércoles Y bueno yo... No puedo comer más Esto es nunca antes visto Yo siempre me como Yo siempre me como toda la comida Yo diría no Yo diría no comer Me falta la burbuja Me falta la burbuja